¿Qué tal chiquitines? Estamos hoy en... ¡Ey! Me estás quitando mi intro. ¿Qué tal chiquitines? Ya estamos hoy. Es un nuevo vlog. ¿Por qué yo ahora soy vloguera? No, mentira. ¡Hola! ¡Corte! ¡Ay, que me veo muy fea! Me veo fea de saludar. ¡Mira, me tranché el pelo! Porque voy a ir a un evento. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Soy Belenia. Este es un nuevo vlog. Ya voy en el auto porque no pude grabar antes. Hoy voy al evento de lanzamiento del God of War, Ragnarok. Ya jugamos el anterior así que lo estábamos esperando. Por fin vamos a dormir. ¡Ay! Va a pasar algo. ¡Ay, el Ragnarok! ¡Me dormí por años! ¡Qué fue eso! ¡Ay, sí me dormí! ¡Tu arco! ¡Ay, el Ragnarok! ¡Tor! November 9 November 9 Eso, voy a estar grabando A ver si les muestro las cositas que tengan allá Mis predicciones Tiene que haber alguien Vestido de Kratos De Atreus No es necesario pero sería God Si era uno Ya, un Kratos Uy si alguien me roba el cielo justo ahí con la ventana Ya, va a haber un Un Kratos Un Atreus no es necesario Y según yo creo Porque igual he estado buscando No, no he buscado, me salió en internet Imagina, ay, me hicieron Mucho churro, me lo robaba Va a haber un Van a ver música Van a ver música Esa es mi predicción Van a estar unos Como una orquesta Jugando música del juego Y si hay un sorteo del juego Me lo voy a ganar Estas son mis predicciones ¿Ya? Así que atento al video ¿Ya? ¿Ya? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Soy una pésima vloguera nos dieron comida me dieron una pizza ya me la estoy terminando y eso es el José Dink ese es el Patacán ese es el Lucas ese es el Patra ese es el Kelly faltan 2 horas 36 minutos para el estreno ya que podemos jugarlo ya que no se ve podemos jugarlo aquí después de las 12 ¡Gracias! ¡Gracias! para ganarme la edición coleccionista ¡Gracias! 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 ¡Estoy rellenando! ¡Son 47 minutos! ¡Gracias! 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 ¡November 9! ¡Estoy triste! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Aquellos que quieran disfrutar del juego jugarlo! ¡Se acerquen al soporte! ¡Alla lo tenemos a nuestro amigo! ¡Pocas personas! ¡No me gusta! ¡No queremos! ¡No me gusta! ¡Me estoy espoilando! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Esperai para demostrar que no me lo veo! Voy a ir a grabar a Kratos son las 12 y está lleno todavía estoy esperando el estreno ¿cómo que no hace? ¿y si me lo dan después? ¿y si me lo dan después? ¿y lo creo? pero ahora me lo regalan, ¿aquí afuera? sí, sí, sí vamos, acompáñenme gran llavero y juntazo mi juego, edición coleccionista no, esta es una calidad, ¿sí? está bonita está bonita mi agenda si, no es un juego pero... no es un juego pero no es un juego pero está bien tengo que despedir el vlog ¿quieres despedir mi vlog? chao ¿qué les pedimos? gracias por ver siganme en Twitch ¿Qué más foto? Belenía Comprarme la versión coleccionista Era mi video de Daddy Yankee Lo hice yo solo Vamos a ir a grabar el final Muchas gracias por ver mi pseudo-vlog Nos vemos en otra oportunidad Para la otra me gano todo Mis predicciones no fueron acertadas No había orquesta Si había un Kratos y un Atreus No me gané la versión coleccionista Y Y no lo pude comprar Porque se habían agotado Estoy hablándole a mis amigos Hay harto auto Igual para ser tan tarde Hace un frío Hace un frío Ya para la salida Un frío Un frío Un frío Nos robaron lucha Está cerrado Pero se estaba liberado como cuando hiciste Estaba grabando Ya tengo un frío Esta es una película Ah, esta es una película de... ¿Qué es? ¿Y cuántas exploraciones? Era... ¿Por dónde vienes? Sí Ya, Bocosé, bájate ¿Tienes que te hambre por todo? ¿Tienes tanta benzina? Eres responsable Llamé a Marjuan, te pregunto a Marjuan